Pues yo respeto mucho a los difuntos y pienso que hay que dejarlos descansar en Santa Paz, en donde están, porque hay otros héroes, muchos anónimos, que también merecen ser repatriados sus restos. Y es un asunto que siempre genera polémica y pienso que lo mejor es que cada quien tenga su criterio sobre lo que fueron los dirigentes políticos, sociales en nuestra historia y que se respete la opinión de todos y que cada quien decida homenajearlo de acuerdo a su obra y al pensamiento de cada uno de nosotros.